El ingeniero Humberto Alfaro El ingeniero Humberto Alfaro El ingeniero Humberto Alfaro para el campeonato de ciudad. ¿Qué va, hija? Sí, la chiquita no sale. No quiere salir. Tía. ¿Cómo te construyó, verdad? No quiere salir. No quiere salir. Distrito. Independientes. Sin partido. Sin algún partido político. Aquí estamos. Fírmale, fírmale ya. Gracias. Ya. Ya, ya tiene que ver. Ya, ya está. Ya, ya está. Ya está. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.